Pues ahí están las palabras de Fuerza Guerrera, esto se presenta en Costa Rica, estarán viajando distintas figuras de lucha libre mexicana y de la Alianza Universal, escuchamos de invitación. Amigos de Costa Rica, los esperamos este sábado 22 de marzo en el Gimnasio Knockout, vamos a poner el nombre de AULL México en alto, sobre todo voy por ti Latino, ese campeonato se queda aquí que es a donde pertenece, vamos por ti. Así es, nos vemos este sábado 6 pm Gimnasio Knockout, a mí no me interesa contra quien me ponga, no sé todavía mis rivales, Escualo, Ares, quien sea, vamos por todo, porque aquí en México es donde se respeta y se hace la lucha libre. Vamos a demostrarles la clase de lucha que traemos, el nivel que traemos, quien sea, como dijo mi compañero, les vamos a demostrar quiénes somos y de qué estamos hechos. Costa Rica, prepárense para la cátedra de lucha que les vamos a dar, AULL, la mejor empresa que hay.